Bienvenidos a Janss al canal, madre mía que frío hace, estoy con la braga porque estoy un poquito resfriado Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Tenemos un nuevo evento, os voy a explicar de que es el evento Pero hoy en este vídeo, en este mini tutorial, os voy a conseguir como conseguir, os voy a decir como conseguir Los nuevos cristales del nuevo modo de juego, gratis y para toda la familia Y rápido, vale, sobre todo rápido Va a ser un tutorial muy rápido donde vais a poder observar donde se consiguen los cristales y demás Y vamos a hablar sobre el evento y sobre el posible directo que podemos hacer esta noche o mañana Pero que vamos a hacer un directo en Twitch, en mi canal de Twitch que vais a tener en la descripción Recomiendo que todos me sigáis porque me estoy caminando de casa Y en la casa nueva esta noche tengo un ordenador para salir del paso Y ahí tengo la webcam antigua, el micrófono antiguo Y vamos a poder probar a disfrutar de un directo en la plataforma de Twitch Como ya digo, en la descripción vais a poder, pues bueno, pues ver todo esto, vale Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Bienvenidos a los vídeos del nuevo modo de juego Bien, Saiyans, antes de comenzar, ¿qué son los cristales y para qué se utilizan? Bien, pues os voy a enseñar los cristales, vale Los encontráis en, básicamente, vale, perfecto, aquí Cristal del reino de los demonios Este cristal, un cristal del reino de los demonios creado por Fu Con él tendrás poderes de super villano Con este cristal conseguimos entrar en el modo 1 vs 5 En el cual nosotros somos villanos y lo que vamos a conseguir va a ser grandes recompensas Y luchar en online contra 5 jugadores Aquí se puede activar este modo, aquí está Fu Y cuando hablas con Fu, bueno, yo le puedo dar regalos a Fu Zamasu fusionado, vale Por ejemplo, me dan cristales, vale Ahora mismo no me dan ninguno porque tengo 99, tengo un montón de regalos de Fu Eso es algo que voy a comentar más adelante en el vídeo Y estos cristales sirven para activar esta misión En esta misión encontraréis el modo 1 vs 5 Que haremos un vídeo sobre esto muy pronto, vale Muy pronto haremos un vídeo sobre el modo Pues bueno, pues 1 vs 5, vale Para que lo veáis, si este vídeo llega muchísimos likes Y con esos cristales activamos, pues bueno, pues eso Digamos, ese modo 1 vs 5 ¿Quién puede competir? Pues nuestro jugador y 3 personajes especiales Mira, forma final Zamasu fusionado Y el otro, no me acuerdo cual era Vaya, Demigra creo que era Mira, Demigra y Zamasu fusionado Bien, vamos a ver si está en el centro de regalos activo Se pueden conseguir cristales de forma muy fácil Vale, ahora no tenemos el centro de regalos activado Se pueden conseguir cristales de forma facilísima Una, comprando con un montón de medidas de pet Los regalos de Demigra y Demira Que estaban en la tienda y que se activan de vez en cuando Y la siguiente, que es la más fácil Es hacer misiones experto Ahora, las misiones experto Contienen fragmentos de cristal Y habilidades que solo se pueden usar En el modo 1 vs 5 Para vuestro personaje o para Demigra, vale Os lo voy a enseñar Para Demigra, para Fu En fin, para todos esos personajes, vale Cada misión experta Ahora tiene un cristal Del reino de los demonios Y según que misión Tenéis habilidades nuevas, vale Que están en color Disco rabioso, salsa sangrienta ¿Qué significa? Que estas habilidades Son solo para el modo 1 vs 5 ¿Veis que tienen un color como violeta? Pues significa que son para el modo 1 vs 5, vale Modo 1 vs 5 Que está bastante, bastante bien En cualquier misión experta Menos el tutorial, vale Podéis conseguir cristal del reino de los demonios Es muy fácil No lo dan siempre, vale Recomiendo que vayáis en online con amigos No lo dan siempre, vale Pero, oye Pues lo dan Y con esos cristales Con varios fragmentos Podéis iros a la misión 1 vs 5, vale Es un tutorial muy rápido Es la forma más rápida que hay de obtener cristales O mediante el centro de regalos O en las misiones expertas Con amigos O en offline, vale Os matáis a conseguir cristales Y luego Os vais al modo 1 vs 5 Que está ahí abajo Como estaréis viendo en el mapa Y Pues ahí Si completáis la misión Os darán recompensas especiales Como por ejemplo La peluca de Super Saiyan Rose Habilidades Bueno, habilidades no Accesorios Que Salen en eventos Y que habéis perdido Y tenéis la 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 oportunidad de recuperar Bien Vamos al evento, vale El evento Vale Trata De Bills Vale En estos eventos Se supone que podéis conseguir Eh Bueno, vamos a ver hasta cuando está Hasta el día 3 No sé si estará esta noche No sé si estará esta noche No sé si estará esta noche Bueno Si está esta noche Se supone que en estos eventos Podéis conseguir la ropa de navidad El traje de navidad Entre otras cosas Si esta noche hacemos directo en Twitch Os diré Cuáles son las recompensas Así que recomiendo que me sigáis Que os hagáis una cuenta Que es gratis Seguirme también es gratis Y que así Permaneceréis atentos En la aplicación del móvil Te avisa Cuando voy a ser directo Entráis Y veamos un poquito Como funciona la cosa Vale Dicho esto Deciros que vamos a arrancar Este 2019 Con un montón de vídeos Que muchas gracias por verme Por visualizarme en el canal Y por estar conmigo constantemente Y que me vais a ver Mucho por Twitch Mucho por el canal Secondary Por el principal Pero eso sí A partir de febrero Cuando me reconstruya otra vez En mi nueva casa Haré un unboxing Haré vídeos Haré de todo El canal va a seguir normal A vídeo por día Antes subía más Ahora no puedo subir más Por el trabajo Y porque me estoy mudando Como ya digo Y vivir en dos sitios Es algo un poco difícil Pero nada Deciros que si os ha gustado este vídeo Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Ya no hago vídeos Ya no hago vídeos de 10 minutos Para rellenar Hago de lo que sea el vídeo En este caso son 6-7 minutos Y que me ayudaría muchísimo Que me sigáis en las redes sociales Tanto Instagram como Twitter Lo estáis haciendo muy bien Estamos ganando muchos seguidores Así que bueno Muchísimas gracias por estar aquí Y nos veremos en un nuevo vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima Science ¡Chao, chao!